Bueno, me gustaría invitar a pasar al último presentador de la mañana, que es Jorge Brites de CenturyLink. Jorge. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me tocó dar la última charla antes del almuerzo, así que voy a tratar de ser lo más resumido posible y cubrir expectativas, por lo menos en tema de tiempos. Antes que nada, el objetivo de esta charla es simplemente caracterizar conceptualmente el comportamiento del tráfico que generalmente denominamos tráfico internacional. Esto más que nada enfocado en carriers o grandes ISPs, que tienen infraestructura, obviamente, que permite ese tipo de conectividad a través de una región o entre regiones. Antes que nada, la referencia de por qué el nombre de esta presentación. A ver, la idea era conmemorar, de cierta manera, o traer al presente un bestseller conocido ya a finales de la década del 90, como ¿Quién se ha robado mi queso? Un excelente libro de autoayuda en donde se presentan cuatro estados de ánimo que impactan en lo que es la vida laboral y personal de las personas. Tiene una relevancia, obviamente, y connotación de lo que estamos planteando en esta presentación, que tiene que ver con la adaptación o la capacidad de adaptarse a ciertos cambios y tratar de moverse un poco de esa sensación de resistencia que claramente es natural en el ser humano. Ahora, pongamos como objetivo bien macro, universal, a qué nos referimos desde el punto de vista de prestar servicios. Y esto lo veo desde el punto de vista de un prestador, probablemente, de servicios. Ya está establecido como un mantra en cualquier organización hablar de la mejora continua de la experiencia del cliente o la experiencia del usuario, en el caso más conocido para Internet, interno o externo. Pero, digamos, como el resumen o el punto neutral de cualquier tipo de proceso o de mejora dentro de lo que es, en este caso, el prestar servicios a alguien. Pero, en definitiva, ¿a qué nos referimos desde el punto de vista de tamaño? Las estadísticas que ven en pantalla, en realidad, son ampliamente conocidas por ustedes, cómo viene evolucionando la cantidad de usuarios en Internet. Llegamos a finales del 2017 como para tener un valor bien conocido y cerrado. Hablamos de 4.000 millones de usuarios de Internet, ya para el 2018 o en el tránsito 2018. Y dentro de lo que es el continente americano, dentro de lo que es Latinoamérica, mejor dicho, estamos hablando de una relación de un 10%. Entonces, nuestra masa, nuestro universo de usuarios a los cuales pretendemos servir, tiene este tamaño. Ahora, más allá del tamaño de la muestra, de lo que se está analizando, o el tamaño de nuestros usuarios finales, lo importante es entender cómo se traduce eso en relación de tráfico. Hablamos a que la intención de esta charla es entender cuál es el comportamiento, en términos generales, del tráfico internacional cuando se dan algunas situaciones de un merma, particularmente, en algunos puntos de conexión, que es lo que por ahí nos lleva a preguntarnos por qué se da esa situación. En Latinoamérica lo que tenemos es, del punto de vista de tráfico mensual, una cantidad de aproximadamente 26 exabytes, orientados o proyectados para el año 2021. Se mantiene esa relación del 10% en relación al resto de los continentes, o del punto de vista global. Pero hablamos de una cantidad de tráfico considerable, la cual no puede ser descartado, o por lo menos ignorado, en el sentido de cómo va a transitar a través de nuestras redes troncales. Si por un momento volvemos a un modelo más tradicional, más flat, cosas que Esteban estuvo también presentando hace unos minutos, y a partir de esa posición hacemos una estratificación de puntos o secciones de redes donde se puede dar un aumento o disminución del tráfico, lo que encontramos es que en ese modelo flat, en donde el contenido, repito otra vez, potencialmente queda centralizado en alguna región, típicamente o históricamente en Estados Unidos o en Norteamérica, después entrando en ese juego Europa, Brasil, al día de hoy como un polo en lo que es hosting de contenido, pero si volvemos, como decía, a esa idea tradicional de un cliente servidor, y lo dividimos en porciones geográficas, tomando como base la tasa de crecimiento acumulado, concepto bastante bien utilizado en inversiones, que permite dejar de lado algunos puntos de tránsito en la evolución de cierto elemento, sean stocks en el mercado bursátil, o en este caso en el crecimiento de la tasa de transferencia entre distintos puntos de una red. Entendemos que lo que se llama o lo que podríamos considerar como tráfico regional o tráfico metropolitano, que sería el punto más cercano al océano final, mantiene una clara tasa de crecimiento constante, tomando como base lo que se ve como es un concepto que se viene profundizando hace ya varios años, que es el del tráfico en la hora pico, dejando de lado lo que se hacía antes de dimensionar redes en función de un tráfico promedio, y esto tiene mucho a ver con el tipo de contenido que el usuario termina consumiendo. Esa línea que va en descenso es la que representa propiamente lo que sería la componente del tráfico que nosotros consideramos internacional, y esto siempre es relativo desde el punto de vista de desde dónde se vea. Desde el punto de vista de Latinoamérica, ese tráfico es el considerado que yo voy a estar visualizando en las transacciones que van entre la región de Latinoamérica y el exterior o el resto del mundo. Ahora bien, si lo llevamos a una gráfica que por lo menos deje una idea más clara de dónde está esa merma, lo que podemos ver es que por el costado izquierdo tenemos esa componente de la Global BC Hour, que es el índice que nos dice, dependiendo de qué tipo de red, dependiendo de qué tipo de mercado, a dónde yo voy a apuntar en temas de absorción de tráfico en la hora más congestionada que puede percibir mi red. Y si hacemos ese drill down, estratificado por zonas geográficas, volvemos a la gráfica anterior, a interpretar que todo aquello que venga desde fuera de la región claramente va a tener un descenso considerable, por lo menos en esta proyección, hacia el año 2021. El punto aquí es entender por qué razón se da ese tipo de comportamiento. Y volvemos otra vez en correlación a las presentaciones que vimos hace unos minutos. El tráfico de los usuarios en sí, en su mayoría, tiene que ver propiamente con el consumo de objetos, objetos que hacen parte de un contenido. Y ese contenido, hoy por hoy, está distribuido en todo lo que es el mundo de Internet a través de tres grandes sistemas, o existen tres grandes sistemas que dominan esa distribución de contenido. El peer-to-peer, las redes de distribución de contenido propiamente dicho, y aquellas basadas en el esquema cliente-servidor de la World Wide Web. Más conocido con cualquier tipo de transporte basado en HTTP, bien ampliamente distribuido el 1.1, adoptando el 2.0. Pero estos son los tres grandes sistemas que dominan la distribución del contenido hoy en Internet. Ahora bien, hay diferencias muy notorias en las arquitecturas de estos tres sistemas. Y esas arquitecturas, más allá de diferir en el modo en el cual se implementan, tienen un impacto directo y concreto con su desempeño, con su carga. Cuando me refiero a carga, es el esfuerzo que esos sistemas tienen que poner en juego para poder alcanzar un objetivo. Y el rol que esa arquitectura posiciona con cómo jugar con el caching. El caching, ya lo han visto en otras presentaciones también en estas sesiones, juega un rol fundamental para poder reducir de alguna manera los tiempos de acceso a un contenido determinado en función de la repetitividad de esa consulta. Ahora me retratado a ese mantra de mejorar la experiencia del cliente. Cuando hablamos de un usuario en Internet, lo que se busca a nivel de experiencia es que el contenido, como unidad fundamental en todo esto, esté disponible claramente, que pueda ser optimizado, y después nos vamos a referir un poquito más en profundidad, aunque sea rápidamente a que nos referimos con optimización, y que demuestre una velocidad o tiempo de descarga considerable. Eso quiere decir que si yo como usuario de Internet pretendo tener una buena experiencia en lo que es la navegación o el consumo de un contenido, ese contenido tendría que cumplir por lo menos mínimamente estos tres aspectos. Ahora, existe una confusión, por lo general, en el tema de decir que la optimización, generalmente, o mejor dicho, que la optimización en sí es una forma de lograr velocidad de descarga. La realidad es que no siempre, cuando se da la optimización, lo que se obtiene sustancialmente es justamente impactar sobre esa variable, que es la velocidad que el usuario final termina percibiendo en la obtención de ese contenido. Imaginemos que desde el punto de vista de e-commerce, esto es más que fundamental. Hay personas en el mundo, hay usuarios en el mundo, que prefieren cambiar de aplicación, o mejor dicho, comprar a otro proveedor, no hablo de contenido, me refiero a insumos, simplemente porque la aplicación que están utilizando sobre su dispositivo móvil tiene una respuesta mucho más óptima de su percepción. La velocidad con la cual les puedan poder ingresar al listado de ítems, adquirir, el proceso de la transacción, el ok que reciben el acknowledge de parte de esa aplicación con la transacción efectiva, más allá de que después puedan tardar horas en que ese componente que compraron llegue a su domicilio, es lo que determina la decisión de a quién le compro o a quién no le compro. Con lo cual, esos tiempos hoy tienen una preponderancia, una importancia más que notoria, en comparación con los otros dos aspectos. Ahora, si de lo que corresponde a optimización, por un lado, y a lo que es velocidad de transferencia o descarga, por otro, podemos listar un montón de herramientas, metodologías, instrumentos, que obviamente apunten, en este caso, a lograr ese objetivo. La optimización de tráfico, desde el punto de vista conceptual, podrá ser discutible o no, pero en general conlleva la reducción del uso de recursos para un objetivo determinado. Hablo de optimización de tráfico, lo que estoy hablando es, en general, de poder, por ejemplo, utilizar protocolos que permitan multiplexación del pedido de objetos. Esa es la base, en general, de HTTP 2.0. La fragmentación en descargas, la compresión de encabezados. O sea, existen un montón de alternativas que ayudan a la optimización de los recursos que conllevan este universo entre el usuario o el cliente y el servidor, o el servidor, o el progreso de contenido. Pero bien, si yo pretendo tomar todo ese set de herramientas y considerarlas como parte de un trabajo para mejorar la velocidad de descarga, y en definitiva la experiencia del cliente final, tengo que sí o sí sumarle algunos aspectos adicionales a lo que corresponde a optimización. El aumento de velocidad en las conexiones de lo que corresponde al usuario final con respecto a la red. Y la velocidad, el aumento en orden de magnitud, expresado en las velocidades que nosotros hoy experimentamos para poder conectarnos a la red. Y claramente el aumento de la carga del contenido que yo espero descargar de internet. Hoy por hoy, el tráfico que cursa sobre la red, claramente no es el mismo que hace 10 años, o hace 15 años, o mínimo hace 5 años. Y las metodologías para poder hacer reproducción de video vía streaming, o poder hacer actualizaciones de perfiles y en redes sociales, con el peso de fotos en alta definición o videos en alta definición, son factores que tampoco se pueden descartar al momento de tener que evaluar cómo mejorar esta expresión o esta necesidad de mejor velocidad. Ahora, hay cosas que uno puede atacar, o cosas sobre las cuales uno puede trabajar desde el punto de vista de los carriers o proveedores de conectividad, y otras que lamentablemente quedan como un factor indirecto. Lo que tiene que ver con un factor directo en este caso es la arquitectura distribuida, que uno puede tomar en cuenta para poder lograr esa mejora en la experiencia del cliente. En definitiva, acercando obviamente la fuente de ese contenido lo más cercano al usuario final. La reducción del round trip time entre el cliente y el servidor es algo que, más allá de poder trabajar sobre protocolos sobre metodologías de compresión, difícilmente se pueda superar 200 milisegundos en tiempo de propagación para acceder entre dispositivos conectados a internet, llegar a reducirlo a un orden de 20 milisegundos, o sea un 10%, no es algo que se pueda lograr directamente con el trabajo sobre los protocolos. Entonces, si hablamos de trabajar sobre la arquitectura y sobre disminución en base a esta arquitectura de las distancias, tenemos que entender que el sistema de estos tres que yo decía que dominaban la destrucción del contenido, el sistema más adecuado para poder resolver estas cuestiones recae potencialmente en el desarrollo de estas redes de contenido, de estas CDNs. Los otros dos factores que me mencionaba, los considero factores que son indirectos, porque no son factores que yo pueda modificar desde el punto de vista del proveedor de transporte a ese contenido. Si un carrier no puede estar, digamos, el carrier no puede estar atado a ser responsable del aumento de velocidades en los ISP, que son aquellos que en definitiva llegan o alcanzan a ese usuario final. Y tampoco tiene manera de modificar directamente lo que tiene que ver con las dimensiones de los objetos que esas redes de contenido esperan distribuir. Existen metodologías dentro del mundo CDN que permiten hacer una compresión de imágenes o dejar que la red de CDN sea la que comprima, en este caso, o haga un transcoding de un video para poder adaptarse a un tipo de conectividad, delegándole, o mejor dicho, tomando esa responsable de parte del proveedor de contenido hacia el proveedor de CDN. Eso genera una optimización, pero en definitiva, lo que más va a afectar a esa experiencia tiene que ver con esta arquitectura distribuida. Entonces, un repaso rápido de los dos modelos que recién quería dejar plasmados como concepto, y que seguramente todos comparten y conocen. Nos basamos de un modelo tradicional de distribución de contenido, en donde el contenido en general está centralizado, tengo poca capacidad de hacer una optimización de uso de recursos de red. Eso se traduce en una limitación, en el ahorro que uno puede generar en el uso de esas capacidades, así como una disminución de los recursos en base al uso promedio, como decía, de esa capacidad. Si yo estoy diciendo que voy a estar accediendo a un contenido que queda fuera de una región, manejarme a través de un histograma de análisis del tráfico promedio, me da una buena idea de hacia dónde debería trabajar o hacia dónde debería apuntar mi trabajo sobre el redimensionamiento de red. Pero eso me deja, más allá de que hablemos de un percentil 95, eso me deja en un riesgo de afectar propiamente la experiencia del consumo de algunos contenidos particulares, como pueden ser los de tiempo real o las transacciones puntualmente en el mercado bursátil. Acá, más allá de considerar que cierto descarte de tráfico es aceptable, en algunos mercados eso es inaceptable por completo. E internet hace tiempo que no puede descartar ese concepto que venimos trayendo, más que nada por ahí las redes privadas de conectividad, de VPNs, traducidas hoy al mundo público de internet. Algo que quiero dejar en claro, porque no hace falta, pero siempre es bueno remarcarlo, internet es una red de transporte, internet no es una red de contenido, yo no me conecto a internet como un punto donde yo puedo obtener cualquier tipo de información deseada. Internet lo que me permite a mí es conectarme a otras redes que a su vez tienen ese servicio disponible. Entonces, pensar en internet como un todo desde el punto de vista que conglomera al proveedor, al transporte y al contenido en sí mismo, por ahí es conceptualmente un error que nos va a hacer caer de vez en cuando en la falla, en el análisis de cómo estratificar estos objetos. Si nos movemos a un modelo más nuevo, o no tan nuevo justamente, porque el desarrollo de redes de contenido, bien explicado por Esteban hace un rato en el tema de la historia, de cómo se han incorporado en el mundo, lo que conlleva es justamente ese objetivo simple que es acercar ese contenido a la fuente lo más cercano al usuario posible. A ver, hay trabajos en todo el mundo en donde se está buscando que réplicas de cierto contenido residan, por ejemplo, en la cabecera de los sistemas de acceso de última milla. Con lo cual, crearía una dispersión enorme en cantidad de puntos donde yo podría justamente acceder a ese contenido y llevar un tiempo de transporte del orden de los cientos de milisegundos a unidades de milisegundos. Porque lo único que voy a estar haciendo es transitar desde mi DTU hacia su cabecera para poder acceder a ese contenido en sí mismo. Llegar a ese nivel de madurez llevará un tiempo, hoy no es algo real, pero sí lo que está presente es la fuerza o el movimiento de acercamiento entre este contenido a puntos geográficos estratégicamente dispuestos para poder mejorar esa experiencia. El 26% del tráfico de contenido hoy se está entregando localmente en cada una de las áreas metropolitanas. Eso también marca una idea clara de que hay una capacidad enorme y se está usufructuando de generar estos sistemas de caching lo más cercano posible. Pero aún todavía hay una resistencia, no por las operadoras ni por los cargos, sino por una cuestión incluso económica y de acuerdos de que no se pueda expandir más allá todavía de lo que son las regiones, países, provincias o estados en distintos puntos de la región para enfocarnos únicamente en Latinoamérica. Bien. Se entiende que HTTP 2.0 es una mejora esperada hace mucho tiempo. Es la primera mejora después de creo que más de 15 años de la versión previa de 1.1. La mejora más notoria de este protocolo tiene que ver con la multiplexación de los pedidos de objetos a través de una misma sesión TCP. Como mencioné hace unos minutos, HTTP 2.0 para mí es parte de un subset de herramientas que optimizan el tráfico. Que en definitiva pueden reducir ese orden de magnitud potencialmente en lo que es la experiencia en descarga de contenido por Internet. Pero que no va a llegar nunca de manera aislada, trabajando bajo la base de un esquema cliente-servidor dentro del sistema que mencionaba como World Wide Web, a obtener los mismos resultados si es que fuera parte del subset de herramientas de optimización dentro de una CDN. Estamos hablando de que trabajando sobre un esquema de cliente-servidor, yo voy a poder optimizar entre un 40 y un 50% el tiempo de descarga, pero que a su vez estoy a un 90%, o estoy distante de poder optimizar la mejor resultante siendo HTTP 2.0 implementado como un optimizador dentro de las redes de CDN. Dicho en alguna especie de algoritmo, si yo utilizo HTTP 2.0, es un ejemplo, dentro de un sistema de distribución peer-to-peer o World Wide Web, voy a estar hablando de 10 veces más en velocidad de descarga que lo que podría obtener si esa misma optimización la hago sobre una CDN. Claramente, lo que no estamos poniendo en juego en este tipo de representación, el nivel de dispersión de esos nodos, de esa eventual CDN que permitan reducir en mayor medida esos tiempos de descarga. Pero en términos generales, esa igualdad de condiciones, ese es el valor esperado, teórico, o por lo menos la expectativa que se tendría de impacto, de trabajar sobre un sistema de distribución o sobre otro. Ahora bien, ¿qué implica todo esto? Y repito, lo que planteaba al principio de la charla, la idea de esta presentación es simplemente caracterizar el comportamiento de tráfico internacional. no es ni hacer una investigación o mejor dicho, un desarrollo en profundidad de las bondadas de tales o cuales sistemas de distribución de contenido, sino simplemente entender que si existe una merma en el uso del tráfico internacional, repito, de lo que tiene que ver entre países de Latinoamérica hacia un centro conceptualmente bien establecido como puede ser la región de Norteamérica o cualquier otra fuera de Latinoamérica es simplemente por este acercamiento de las redes de contenido a un ambiente, a un entorno más doméstico. El impacto para los cargues o los ISP, que por ahí no tengan en cuenta esto, es empezar a mirar claramente un dimensionamiento en esas capacidades desde el punto de vista de la hora pico de utilización de tráfico que no en todos los mercados representa el mismo momento del día y no en todos los mercados es la misma capacidad. Pero no se puede hablar de trabajo de un histograma con un percentil del 95% para tener una idea de que vamos por el buen camino. La componente en este caso matemática es un poco más compleja y el análisis funcional de este tipo de perfil de tráfico tiene que empezar a ser visto desde otra perspectiva. Otro de los impactos que este tipo de comportamiento y repito, no es algo novedoso desde hace años la intención era volver a reflotar esta cuestión es cuál es el nivel de dispersión que pueden tener estos POPs de CDN de redes de contenido que pueden ayudar en este caso a que mi compañía mi organización mi empresa pueda brindar un mejor servicio de accesibilidad entre el contenido y el usuario. Ese nivel de dispersión nunca va a ser lo suficientemente grande como para cubrir el globo completo. De hecho, no hay ningún proveedor de telecomunicaciones hoy que exista en el mundo que pueda cubrir con red propia todas las porciones geográficas del mundo. Ahí es donde entran claramente los acuerdos de peering acuerdos que venimos usufructuando y utilizando hace bastante tiempo para poder dar la alcanzabilidad y conectividad entre distintas redes dentro del mundo de internet. Entonces, una dispersión considerable de estos POPs de CDN más el análisis de acuerdos de peering que se puedan tener con los proveedores que en sí mismo tienen esa capacidad para llegar al usuario final da una resultante que permite potenciar esas capacidades de uso de red que por ahí al día de hoy no se visualiza o no se pueden aprovechar de la mejor manera. Entendamos que las CDN manejan hoy el 60% del tráfico en esa sección repito que mencionamos como sección internacional. Eso significa que el usuario especial llamado CDN maneja las dos terceras partes de ese incremento de tráfico y ese tráfico se incrementa en función de las actualizaciones y en función de por ahí una demanda incipiente en un momento en particular actualización de seguridad para algún tipo de proveedor de software o la transmisión de algún evento deportivo en vivo. La proyección de lo que es el tráfico de CDN va del 60% como decía el día de hoy a un 71% para dentro de un par de años en el año 2021. Son proyecciones es un forecast es un análisis discutible pero lo que no se puede seguramente poner en discusión es que volcar el tráfico de contenido o el hecho de que grandes empresas vuelcan tráfico de contenido a CDNs públicas y en el caso de la absorción de CDNs privadas como también Esteban comentaba genera una disrupción considerable en los patrones de tráfico globalmente hablando si lo segmentamos entre regiones y entre algunos países por ahí más importantes en algunas regiones. simplemente como resumen y repito el objetivo de esta presentación era tratar de esbozar conceptualmente a qué nos referimos con pérdida de tráfico internacional o caída en los índices de tráfico internacional y empezar a unir a unas piezas que por ahí estaban por separado el tema de las redes de contenido por un lado lo que es la expansión de grandes empresas que no son proveedoras de contenido sino que son proveedoras de redes de distribución de contenido para hacer una diferenciación entre ambas mientras tenemos grandes empresas como Netflix o como Google que son vamos a decirlo así creadores y formadores de ese contenido esas grandes empresas requieren todavía una interacción con carriers y grandes proveedores de acceso a internet para poder cumplir sus objetivos más allá de la estrategia de la distribución en este caso sobre infraestructura propia de esas redes o de ese contenido bajo sus data centers la estrategia como trato de poner en el slide es contemplar un análisis estratificado en lugar de un análisis flat y tratar de considerar claramente el nivel de dispersión sumado a los acuerdos de peering que se pueda lograr como punta pin inicial o punta de flecha de la metodología por ahí más efectiva para alcanzar los objetivos de cualquier empresa o cualquier carrera que trabaje sobre el segmento de transporte tanto de internet como transporte de datos en general yo les agradezco por la atención en la sesión y quedo a disposición por cualquier pregunta Muchísimas gracias Jorge tendríamos como para una pregunta si alguien quiere hacer sí adelante no sé quién estaba primera vaya Gustavo bueno adelante Gustavo presentate para la transmisión por favor hola hola si Gustavo Mercado yo soy el coordinador del grupo de tareas de IoT de LACNOC la pregunta va en ese sentido si en tus estudios de tráfico de tránsito perdón de información sobre la red has tenido en cuenta el tráfico de IoT pensando que las pronósticos dicen que el tráfico de IoT va a aumentar considerablemente en los próximos años la pregunta es más que acertada muy buena pregunta en relación a lo que viene como tendencia es evidente que la absorción de un alto nivel de dispositivos que pueden interactuar con internet o con servidores en internet requiere un cambio fundamental en la manera de pensar las arquitecturas de redes en general para los estudios que yo les mostré no está incorporado lo que es la proyección de IoT para Latinoamérica muy probablemente esa componente haría que esa línea descendiera mucho más rápido en lo que es la componente de tráfico internacional pero es un buen punto el IoT crece a paso firme en otras regiones y está empezando a tener un mayor nivel de incidencia exploratoria dentro de Latinoamérica y no dudo que la mejor alternativa de poder sostener ese tipo de manera eficiente porque ese es el objetivo acompañamos al despliegue desde el punto de vista tecnológico con la estrategia puntualmente de la arquitectura pero para mí no cabe no hay duda al respecto de que es necesario ir en dirección a esa nueva arquitectura y la respuesta corta es que no estaba incorporado bueno muchas gracias de nada ¿Esteban? ¿se fue? bueno dale dale cortito bueno es más un comentario para agregar que una pregunta vos decías que es imposible que haya una red que cubra con todos sus POPs toda la globalidad y eso es claro de todas maneras yo creo que muchas de las redes de distribución de contenido van a seguir expandiendo POPs en Latinoamérica y en regiones donde están un poco más rezagadas sin embargo una de las cosas que sí observé por ejemplo para la investigación que mostraba antes y sobre todo para la asignación de calles es que muchas veces las CDN cuando ven que con su propia infraestructura no pueden cubrir le entregan al usuario la posibilidad de conectarse a CDN de terceros para así poder tener más cobertura o incluso los frontends que no tienen y eso es un poco para agregar esto de la cobertura que vos mencionabas a ver es totalmente acertado la apreciación tiene que ver con esta cuestión de por eso yo empecé la presentación hablando de la experiencia del cliente y del usuario hoy para una compañía que presta servicios de distribución de contenido sostenido por una empresa que brinda servicios de redes de distribución de contenidos el dueño del contenido lo que le importa es que al usuario final en definitiva el contenido le llegue en tiempo y forma o sea va más allá de tener algo cautivo dentro de un mismo sistema autónomo una misma red o un mismo proveedor sino que lo que se busca es justamente ese efecto que vos mencionabas tratar de balancear cualquier overflow en carga e intentar que en definitiva de alguna manera ese contenido llegue como debe ser eso lo que demuestra también es una necesidad en la interacción entre proveedores que no puede puede que no recaigan acuerdos formales pero en el mundo internet hablamos de muchas veces de acuerdos que son entre caballeros hasta el día que eso después se rompa en el momento todas las reglas se terminan rompiendo pero se da de esa manera la posibilidad de que se pueda optar por otro proveedor de contenido más próximo más cercano o por lo menos con menor carga pero que en definitiva deje a esa velocidad descargando los promos desesperados sí es más que aceptable y es más que una evidencia de ese ecosistema a vos bueno muchísimas gracias Jorge les pido dos minutos más de su atención que tenemos un par de anuncios para hacer acá